Las cuotas en los créditos bancarios bajarán debido a la caída que experimenta la tasa básica pasiva. De acuerdo con los especialistas, quienes tienen préstamos en colones ya deberían notar un alivio en sus bolsillos. La tasa básica pasiva viene mostrando una baja desde inicios de año. En enero cerró en 5,75 y a la fecha alcanza el 3,75%. Esta caída conlleva una reducción en las cuotas de algunos créditos, por lo que representará un alivio para el bolsillo de muchos. Las personas que adquieren un crédito podrían verse beneficiadas siempre y cuando las características de su crédito sean que estén indexadas a la tasa básica pasiva. Por lo general son créditos de muy largo plazo o créditos de grandes montos los que están indexados, posiblemente los de vivienda, los que verán reducidas sus cuotas. Veamos un ejemplo. Un crédito de 50 millones de colones pagaba a enero de este año un monto aproximado de 504 mil colones, con una tasa básica pasiva de 5,75 más 6 puntos. Para abrir dicho préstamo pagaría una cuota de 429 mil colones, con la tasa básica pasiva del 3,75 más 6 puntos. En este momento la familia podría estar pagando cerca de 75 mil colones menos por ese crédito, y esto es un alivio para esas familias, esto siempre y cuando estén también en el periodo de variación de tasas. Generalmente los primeros años del crédito las tasas son fijas, y a partir del cuarto o quinto año entonces comienza a moverse la tasa de interés del crédito con respecto a la evolución de la tasa básica pasiva. Claro, sí, sí, yo tengo también de vivienda y para mí sería también un alivio si me bajan la cuota para poner ese dinero en otras necesidades. Más aún en este contexto que estamos es una gran ayuda para las personas. Pues sí es un beneficio en realidad, o sea en parte tenemos beneficio y en parte también por la situación, pues pienso que afecta en algunos extractos sociales, pienso. De acuerdo con la especialista, esta caída en la tasa básica pasiva puede deberse a la disminución en la demanda de créditos y al bajo crecimiento económico que arrastra el país. Sin embargo hay un tema importante que es que muchas entidades financieras establecen tasas piso, significa que a pesar de que la tasa básica pasiva se reduzca no le van a reducir el crédito porque ese fue el contrato con que se estableció el crédito. La tasa básica pasiva es utilizada por los bancos para fijar las tasas que cobran por sus préstamos, principalmente los de vivienda.